¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro vídeo de curiosidades de The Phantom Pain. En esta ocasión vamos a hablar de los soldados de ambulantes. Los soldados de ambulantes no tienen nada que ver con los soldados títeres, aunque puede que los confundamos por su forma de actuar o de caminar. Los soldados de ambulantes son miembros de los Diamond Dogs que fueron abandonados cuando colapsó la primera Mother Base tras la traición de Skull Face. Pues bien, ¿qué pasó con estos soldados? Que estos soldados quedaron abandonados cuando estaban cumpliendo alguna misión y llevan nueve años deambulando por el mundo, sin rumbo fijo, aturdidos, con claros síntomas de estrés de combate y nuestra misión de vez en cuando se nos dará la misión, propiamente dicho, de recuperarlos para nuestras filas o por lo menos sacarlos de esta angustiosa situación. Pues para lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es necesario que tengamos la canción Love the Tenrells. Es esta canción, mucha gente la encontrará como... Es esta que está sonando Koino Yoko Shin Yoku La traducción al inglés se ve que es Love the Tenrells. Pues es muy importante que tengamos esta canción y que sepamos cómo colocar la cinta, el iPod para que la canción se reproduzca por el altavoz. Esto se hace fácilmente eligiendo la canción que nos interesa. Aquí lo veis, Koino Yoku Shin Yoku Y lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí con el R2 y poner que se repita una sola canción y el altavoz activado. Si no está colocado el altavoz en activado, no se escuchará más que la diremos nosotros por los cascos. Pero el soldado no la va a escuchar. Así que el altavoz tiene que estar en esta posición. Así que dicho esto, simplemente comenzamos. Y bueno, una vez ya tengamos elegida la misión de rescatar o extraer al soldado de ambulante X, ya sea desde la 1 hasta la última, ya que esto que os voy a enseñar lo podéis hacer con todos los soldados. Esto es una cosa que podéis repetir cada vez que lo necesitéis. Entonces, no es que funcione solo una vez, funciona siempre. Cuando lleguemos a la zona, directamente es solamente localizar más o menos, si llevamos al perro lo va a localizar en automático, en donde está el soldado que estamos buscando. También es conveniente que llevéis la caja de cartón equipada, por lo menos en el equipo, tenéis que llevar la caja de cartón, porque el soldado no os puede ver directamente a vosotros. Si os veo a vosotros, pues hará lo que hace siempre, de salir corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una opción que es, para quitaros un poquito de mal karma de encima, y si tenéis los niveles de demonio muy alto, lo que podéis hacer es evacuar al soldado de ambulante con el helicóptero. Simplemente es neutralizarlo, lo dejamos inconsciente, y no lo llevamos con el helicóptero. Pero también lo podéis fulltonear directamente. Ahora vais a ver cuál es la técnica. Una vez ya tenemos localizada la canción, llevamos la caja equipada, simplemente es acercarnos a la zona donde esté el soldado, y localizarlo. Para ello, ya os digo, podéis llevar a Kiet, si tiene una zona de combate cerca, lo localizará. Pero lo más práctico, sin duda, es llevar al perro, porque es el que nos lo va a marcar seguro, seguro, donde se encuentra. Podéis utilizar el brazo biónico con el sistema Sonar, también para marcarlo. Os lo dirán, aproximadamente por los latidos, pero como el soldado se mueve, nos dará una aproximación exacta, y si no, desde la base, desde el departamento de información, también os marcarán donde se encuentra el objetivo. Una vez estamos cerca, ya del objetivo, cuando ya nos sale el marcador de extraer al soldado de ambulante, lo localizamos y lo marcamos. Este hombre camina así porque se ha estado alimentando de lombrices y gusanos durante nueve años, y como que esa es una dieta un poquito pobre en proteínas, y lo tenemos un poquito al chaval desganado. Lo primero que vamos a hacer es ponernos la caja, si tenéis la caja que es impermeable mejor, porque aquí en África la lluvia os va a joder cualquier caja que os pongáis, y simplemente seleccionamos la canción, la no kumi anana, Love the Tenrer, y la conectamos. Le damos a la opción de que repita solo una, y el altavoz en abierto para que el soldado la oiga. Y ahora con la caja nos acercamos hasta que veamos que él, ¿ves? Ya la ha detectado, ya nos ha detectado, ha escuchado la canción, y nos quedamos quietecitos porque él vendrá a nosotros. A diferencia de que ocurre en otros momentos, que el soldado cuando nos detecta sale corriendo, esta vez será él el que venga hacia nosotros. Simplemente es dejar que se aproxime. Y ahora veréis que secuencia más bonita, más emocionante, a mí sinceramente, pensando en todo lo que conlleva esta imagen, pues me parece muy, muy tierno. Ahora le colocamos el Fulton, nos podemos quitar la caja, neutralizarlo, y ya lo tenemos con nosotros. Es una manera fácil de capturar a los soldados de ambulantes, y a mi parecer la más digna para estos fieles compañeros que llevan nueve años cumpliendo una misión que nunca terminó. Bueno amigos, y como siempre recordaros que aquí en este enlace tenéis la guía de misión por misión, todas las misiones con todos sus desafíos, con el rango S, explicadas y comentadas. Cualquier duda que tengáis, como siempre, dejarla en el cajón de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!